Hello, bienvenidas a mi canal, yo soy Marina Avila, para los que no me conocen, en el video de hoy voy a estar limpiando mi casa, es un video algo diferente a los que he estado haciendo ahora, pero pues con esto del encierro, de la cuarentena, ya una no haya ni siquiera que hacer, y pues aparte que era un video que ustedes me pedían demasiado, aquí está, se los traigo, así es que acompáñenme a limpiar mi casa. Va a ser como un tipo vlog, tengo un canal de vlogs por si quieren seguirme por allá, pero ok, les voy a enseñar primero cómo está todo el desastre, se podría decir, mi mascota está comiendo, ella es Coco, así está ahorita la cocina, algunas cosas son de limpieza, por ejemplo, esto lo voy a necesitar ahorita, esto, las toallitas estas, este es mi vaso que les estoy tomando, mi celular, el para cargar la cámara, Tengo todas las vasijas aquí, están limpias, nada más tengo estas que están sucias que acabamos de comer, y pues estas vasijas que voy a lavar ahorita, obviamente, estoy también a punto de comprar una cosa que es como un enfriador para poner el botellón de agua, pero no lo he conseguido, yo creo que ahorita todo el mundo está comprando eso, tengo que guardar los panes, los biberones también a acomodarlos, este pues podría ser mi desastre, que no es tan desastre, En el comedor solamente tengo, bueno, estos son los juguetes de Coco, tengo la sillita de Mateo, tengo unos papeles ahí pendientes, y acá pues están sus juguetes, la carriola, el columpio, pues ahí va, tengo las mesitas porque ahorita estábamos editando aquí, así es como está mi casa en estos momentos, así es que es hora de limpiar. Y pues obviamente, lo primero es poner música, mi hermana se acaba de ir con mi bebé al cuarto, así es que no tengo problemas de que no lo vaya a escuchar o algo, vamos a poner música para empezar a limpiar, porque si no hay música, no se limpia igual. Muy bien, y esta cosita es súper práctica para lavar las vasijas. Yo la compré en H.E.B., ustedes le agregan el jabón aquí adentro, le echan tantita agua, y vean, por aquí va saliendo el jabón, entonces cuando ustedes aprietan así en una vasija, sale la espuma, y listo. No tienen que estar como que con una vasijita así lavando las vasijas. Obviamente sí tengo de estas otras por cualquier cosa, pero la que más uso es esta. Ok, aquí ya quedaron las vasijas limpias, voy a dejar que se escurran ahí, en lo que yo termino de hacer todo lo demás, ya después las voy a guardar. Me quedó aquí todo el mugrero donde yo pues voy poniendo las vasijas, pero ahorita vamos a limpiar todo esto. Así es que ahora acompáñenme a limpiar la isla y pues esta parte de la cocina. Ok, ahora voy a poner aquí agua y le voy a agregar dos gotitas de limón, que es de esta marca Doterra. A mí me gusta desinfectar todo que sea 100% natural, entonces estos aceites son naturales. Le voy a echar dos de limón y una, este que se llama On Guard, ayuda a desinfectar todo. Le voy a echar dos de limón y una, este que se llama On Guard y una, este que se llama On Guard. ¡Suscríbete! 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 Y ya está listo. Ok, ya terminamos la cocina, así queda de brillante la isla. Solamente uso para limpiar estos dos aceites Que son de la marca Doterra Y sé que me van a preguntar varias cositas como de los jabones Este jabón es con el que lavo los biberones de mi bebé Este es el que nos lavamos las manos Me gusta bastante porque hace espuma Y este otro de aquí es el de las vasijas Solamente que se lo he hecho aquí para que si cualquier cosa agarra otra esponja Es más fácil agarrarlo y echarle a las vasijas Entonces tengo estos tres jabones Y pues la esponjita con la que lavo los biberones de mi bebé De este lado pues está el microondas Aquí pues siempre está limpio porque casi no lo usamos Este es el termo, el del agua de mi bebito Aquí ya también limpie todo, desinfecté Este es el tostador en el que pues tostamos nuestros panes El servilletero Estas son unas mermeladas que son para comer Pero no sé, me gustan como se ven y ahí las tengo Este es para poner los comales o las cosas calientes Los pones aquí arriba para no ponerlos directamente con el granito Este es para poner las cucharas Así no se hace mucho cochinero Las ponemos aquí Estos dos me los regaló una amiga Este también es como aquel que está allá Pero este es de plástico Este lo compré en Walmart creo Estos que están aquí pues es lentejas Frijoles negros y arroz Esto de aquí es mi licuadora La Ninja Me gusta bastante Vienen unos vasitos de diferentes tamaños Y pues es para licuar Licúa también los hielos y todo eso En esta parte tengo los platos Los vasos Algunas tazas que tengo El rallador Un vaso desechable Que los desechables los tengo aquí abajo Estos los compré Pues porque a mi esposo le usan más los de plástico Entonces aquí los tengo Pues son color gris Porque ya saben que me gusta mucho el gris Acá Aquí tengo el colador Algunas vasijas El de los hielos Que tengo que poner a hacer hielos Para cortar la verdura Y esta es la vasija en la que hago la barbacoa Que es una vasija eléctrica Aquí en esta parte tengo lo que son los condimentos La verdad quiero comprar como que unos botecitos que se vean todos iguales Para la sal Para la paprika El ajo en polvo Todo eso En la parte de abajo tengo especies como de comida china Esa es la sriracha Con la que hago el pollo teriyaki En la parte de abajo tengo lo que es sal Y vinagre Pero como les digo quiero comprar unos botecitos Para que aquí se vea más ordenado Si les gustaría que hiciera un video como de Organizar las cosas así súper completamente Por ejemplo aquí de que tengo la nutella Las cosas del café Las sopas y todo eso Que compre como que baskets Y lo ordene más bonito Díganmelo Déjenmelo en los comentarios Si les gustaría que hiciera Como de recoger por completamente acomodar O sea si tengo acomodadas las cosas Pero siento como que Con canastitas o cosas así se vería más bonito Pero pues si les gustaría ver algo más de organización Déjenmelo en los comentarios Ahora vamos a pasar con el área de la sala Que realmente ya es como el área de Mateo Y acá está doña Firulaicita Que vean está su jaula abierta Y ella quiere estar ahí Cómodamente en sus cobijas De señora flojeritas ¿Verdad mi amor? La colilla Mira mi amor ¿Por qué no me ayudas? A recoger Ahí viene doña flojeritis Nomás así sale Doña flojeritis Ok ya se fue otra vez a meter doña flojeritis Le gusta a ella Le encanta esta Tengo que recoger sus juguetes Realmente es nada más hacer esto Ponerlos arriba de su jaula Porque es su área Este es el cono que traía cuando Traía sus ojitos lastimados Se lo ponía en el cuello Aquí está Aquí está su collar Porque Coco es niña Muchos piensan que es niño Pero ella es niña ¿Verdad Coco? ¿Ven Coco? Ven ¿Verdad que eres niña? Dile soy niña Le voy a por su juguete Sorry de escuchar ruido Pero pues es la lavadora Ahora voy a llevar El gym de Mateo Y la carriola Y la dona Al cuarto Que va a ser de Mateo Pero pues aún andamos haciendo unos arreglitos Así es que Vamos a poner todos sus pilichillos Por allá Ya sin las cosas de Mateo Se ve muy bien Es un alivio ya con las alas Y es que voy a recoger Estas otras cositas Y ya Ya quedó también La sala Ahora pasemos Al comedor Mi bolsa realmente Nada más la moví de la sala Al comedor Pero ahorita la vamos a quitar Oigan Y todavía no tengo Nada aquí Porque todavía no me llega Mi banca Los de Rooms to Go No están trabajando ahorita Por la situación Entonces estoy en espera De mi banquita Que va en esta parte Listo Ya quedó el comedor Está brillando la mesa Este Ahora voy a limpiar El columpio De bebé Mateo Normalmente Limpio todos Sus juguetes Su cuna Sus cositas Todo lo que él agarra Con estas toallitas Que son especiales Para las cosas de bebé Vean Son estas toallitas Yo las compré En HEB Son No son tóxicas Ya están probadas Por dermatólogos Y pediatras Y son hipoalergénicas Entonces Con estas desinfecto Todos los juguetes De bebé Mateo Su columpio Y pues lo que él toca Y vean Alguien ya sacó Sus juguetes Ay coquito ¡Gracias! 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 Bueno y pues Ya acabé De trapear Como pueden ver Quedó súper bonito El piso Súper brilloso Yo trapeo con limón Y On Guard Que es para desinfectar Son aceites naturales Como ya les comenté Ando un poco agitada Obviamente Porque Con la trapeada Y la barrida Me cansé Si suelo hacer Más cosas De lo que están viendo Ahorita en el video Hay días que aspiro Los sillones Que los volteo Que aspiro por debajo Cada juguete De mi bebé Los limpio con las toallitas Y son cosas Como que más a detalle Ya lo último Que voy a hacer En este video Es poner En todos los apagadores De las luces Y en las puertas Lyson Que es para desinfectar Eso lo hago Todo el día Toda la noche En todos lados Esos globos de ahí Tienen como tres meses Se los di a mi esposo San Valentín Y no los he tirado No sé por qué razón Pero ahí siguen Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Cualquier duda O comentario que tengan Déjenlo en la parte de abajo Si les gustaría ver Un poquito más de mi vida Las invito a que me sigan En mi canal de vlogs Que es Mariana Avila Vlogs Les voy a estar dejando El link en la parte de abajo No olviden suscribirse Casi llegamos a los 100 mil Muchísimas gracias Por todo el apoyo Las quiero un chorromil chocomil Y nos vemos En el próximo video Chao 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 ¡Suscríbete!